Buenas tardes, simpáticos seguidores del canal de YouTube de María Redondo. Hoy os voy a enseñar un poquito de naturaleza, otro trocito de naturaleza que no conocéis, porque paseo mucho yo por aquí y quiero este invierno, quiero este invierno salir cada mañana o al mediodía o después de comer, de almorzar, ir a hacer la hora, hora y media o dos horas o tres que yo solía hacer, porque este año no he salido mucho este verano por las calores. Por eso no os he mostrado playas solamente en el mes de marzo o abril o enseñé cuando empezaba el turismo y ya luego empezó las calores y no hay quien salga con esas calores. Y nada, aquí es donde yo también solía, voy a poner la gafa, donde yo solía correr hasta 7 kilómetros, de 4, 3, 3, 4, 5 hasta llegar a 7 kilómetros. Y he corrido hasta un cross urbano el 6 de diciembre del 2016, que era 8 kilómetros, donde yo nunca había corrido, pero dos meses antes empecé a entrenar, cada día, cada día un poquito, cada día, cada día un poquito, hasta llegar a los 8 kilómetros y lo conseguí, pero ya no he vuelto a correr más, ya lo que hago es más caminatas y bicicleta tampoco la suelo coger mucho, porque hay muchas cuestas, muchas cuestas. Tendría que ser paseo, tendría que ser paseo en no pendiente para arriba, todo plano. No sé, ya no me encuentro tan motivada pues para hacer bicicleta. Y con referencia a nadar tenemos una piscina comunitaria y tampoco he oído por el ruido que hacen los niños y turistas y todo esto. Es que cuando llegas a una edad ya te vuelves algo más perezosa. Pero bueno, espero. Y estoy a ver si me apunto al gimnasio, pero solamente para que no se caigan las carnes estas de aquí de musiélago y lo entrepierna, que no se vaya a caer de esas carnes ya, porque se pierde masa muscular. Y nada, y esto es, mira, esto se le llama la pinada. Mira qué bonito. Y este es mi outfit de hoy, que lo he estrenado. Lo bueno, lo lavé, lo planché y lo he estrenado. Y estos pendientecitos también, también me los he comprado. Pero no son buenos, buenos, pero bueno, hace el arreglo. Y nada, y ya os digo, que mira qué bonito. Arena, las dunas, está seco. Esto es, ¿cómo se llama? La naturaleza. Os estoy enseñando lo más seco, pero hay que, es no tan seco. Y nada, me tengo que poner otra vez las gafas, porque me da el sol en la cara. Estas son gafas buenas, son, bueno, buenas, buenas. Son de la farmacia, ¿eh? Tienen protección solar como toca. Y nada. Y este es el outfit, que no sé si lo llevo acompañado con zapatos de deporte. Zapatillas. Se llaman zapatillas de deporte, pero no son de deporte, son de paseo. Y nada, y los pendientecitos. Y mis gafas de la farmacia. Tengo tres o cuatro, que ya tengo colección de malas y algunas medias buenas. Y ya os iré contando. Hasta el próximo vídeo. Si te ha gustado mi compañía, si te ha gustado mi compañía, pues abónate. Abónate, no, suscríbete a mi canal, YouTube. Activa la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones. Y regálame un like. Y si no te ha gustado mi compañía, pues lo siento, lo siento mucho. Esto es lo que hay. Y mira, mira. Mirad, mirad. Aquí. Mirad aquí. La gente que va a pasear. Y allí se ve el mar. Mira, qué bonito. Espero que me escuchéis. Mirad aquí. Aquí.